Buenas noches. 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 Ya casi iniciamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Todavía no se las he enviado porque estoy esperando que todos se agreguen al grupo de WhatsApp. Si ya para hoy en la noche todos están agregados, yo se las envío. Gracias. Bueno. Gracias. Hola. Buenas noches. Buenas noches ya a todos de manera oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, gracias. Bien, gracias. Adiós. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bien. Normalmente siempre espero unos cinco minutitos para que se agreguen todos y de ahí arrancamos. Mientras tanto aprovechamos para hacer un poquito de tertulia por acá, ¿verdad? Así que si hay alguna pregunta, comentario, queja, reclamo que pueda hacer o que quiera hacer, tenemos el espacio. Rosa, ¿algún comentario? Sí, solamente una pequeña duda. Yo estaba viendo el contenido de ahora y sí tengo una duda con respecto a lo que es la diferencia más que todo entre el marketing convencional y el marketing digital, pero creo que es el tema que vamos a ver hoy. Sí. Como dijo el chavo del ocho. Eso, eso, eso. Hoy lo veremos por ahí. Pero si después de lo que haya explicado tenemos duda, igual, con gusto. ¿Tienes otra pregunta o comentario? ¿Sobre las cuatro P's? También vemos parte de eso hoy. Ahora, pues sí, ya me adelanté. No, no tenga pena. De hecho, eso es lo que decíamos el día de ayer, que en la medida que ustedes adelanten, me complican un poquito más a mí, ¿verdad? Bueno, pues sí, ya me hace preguntas y pues significa que me toca prepararme un poquito más. Ok. 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 Bien, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Ya casi iniciamos. Buenas noches, Francisco. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, comentario? Pues por el momento no. Gracias. Perfecto. Ah, bueno, sí. Esta semana tenemos que llegar hasta el primer laboratorio o hasta el médico. Hasta el primero. Vamos con cuatro sesiones, laboratorio, cuatro sesiones, laboratorio. Son cuatro laboratorios en total. Ok. Obviamente no significa que usted no puede avanzar, ¿verdad? Y hacerlo todo de una sola vez. Bien puede. Ok. Gracias. Bueno. Ah, bueno. Estamos bien porque acabo de terminar el primer laboratorio. Excelente. ¿Y cuánto nos sacamos? Pues ahí me decía 25 de 25. Me parece, me parece. Bien, felicidad. Vamos bien. Tengo una pequeña duda entre el y la parte de lo que vamos a ver ahora con respecto al los medios convencionales y este y los digitales. En los convencionales tengo entendido que siempre hay un precio que pagar. O sea, hablando monetariamente, ¿en los digitales es igual o es menor? Convencional. Digital. Va. Sí. En lo convencional se nos dispara. En lo digital es un poco más económico. Ok. Ya lo vamos a ver con detalle. Bien, arrancamos oficialmente. Nuevamente, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por el tiempo. Gracias por conectarse porque obviamente sé que hemos dejado un montón de cosas ahí pendientes, ¿verdad? Y entre este montón de cosas, algunos no hemos cenado todavía y tenemos hambre. Pero le prometo que no nos vamos a tardar mucho. Hasta las 10 de la noche me dijeron que íbamos hoy. Así es que después de las 10, usted puede cenar. No hay ningún problema. Ah, bueno. ¿Así es o no? No hay problema. Hacemos dieta. Hacemos dieta. Bien. Ok, arrancamos. Fíjense que para este día quisiera saber yo cuánto respiraron del tercer elemento este día. ¿Han respirado bastante o poquito? Todo el día. Totalmente. Yo poquito, porque paso nueve horas encerrado en el trabajo hasta la tarde que salgo que vengo viendo la publicidad. Ok. Pero le aseguro que ahí dentro de donde trabaja en empresa vio un montón de publicidad. Correcto. Así es que rica la publicidad, ¿verdad? Así es. O sea, creo que es más pura que el oxígeno y el hidrógeno, pero igual. Este día hemos respirado publicidad. Ha brotado la publicidad por todos lados. Entonces, bien, para que esa publicidad siga brotando por todos lados y seguir con lo que teníamos el día de ayer, que nos habíamos quedado en el, en la definición que es marketing. Y decíamos que lo principal que tiene el marketing es servir, es conseguir servir y retener a los clientes. Esto es lo principal que hace el marketing. Si el marketing no logra atraer a las personas, uy, ya no sirvió para nada. Normalmente yo recomiendo películas, normalmente yo dejo tareas así bien, bien difíciles, tareas no calificadas, pero sí de aprendizaje y crecimiento suyo. Por ejemplo, hay una película, no sé si alguno de ustedes la ha visto, que la película se llama Focus, con Will Smith. ¿Algunos la hemos visto? No, no. Bien, para aquellos que no la hemos visto, le dejo de tarea ver la película Focus. Y ahora explico un poquito de por qué le estoy pidiendo que la vea. Le estoy pidiendo que la vea por lo siguiente. Porque en la película Focus vamos a ver algo que se mencionó el día de ayer y son los mensajes subliminales. Sí. El mensaje subliminal no es solamente poner la cinta al revés y a ver qué se escucha por ahí, ¿verdad? Sino que el mensaje subliminal va más allá de eso. Va como juega la publicidad con nuestra subconsciente y pasa a la consciente y terminamos comprando el producto. Decíamos el día de ayer de que se desayuna donde van los campeones. Los llevo dentro. Etcétera, ¿verdad? Y hablábamos el día de ayer de todos esos mensajes subliminales que se dan. Otro ejemplo de mensaje subliminal. En el caso de este va muy segmentado para las mujeres. Normalmente cuando se vende papel higiénico, ¿qué han visto ustedes que hay allí? ¿Qué elementos se encuentran? Suavidad. Suavidad. ¿Qué más? Tamaño. Tamaño, ¿qué más? Textura. Textura, ¿qué más? Esencia. El color puede ser uno, maestro. Color también. Marca. Color, olor, marca. Bueno, faltan dos elementos que casi siempre están ahí. Hay muchas flores. Flores, en algunos casos. Se han fijado que casi siempre aparece un perrito. Y aparece, ay, bien. Ositos. Un perrito chiquitito, un osito. Y bien lindo el perrito. A tal grado que el perrito le dice, hasta aquí. Y está la patita, ¿verdad? ¿Cuántos se fijaron y se recordaron ya de este mensaje subliminal? Pero este mensaje subliminal va combinado con un niño. ¿Cuál es el punto de retirar a una mujer? Los niños, ¿verdad? También para nosotros los hombres, pero nosotros somos más fuertes a la publicidad. Mentira. Nos hacemos los fuertes, pero igual. Entonces, en ese momento que pusieron al niño y pusieron al perrito, usted ya se le movió todo el punto de emoción. ¿Qué logró hacer la publicidad? Jugar con su subconsciente para que su consciente termine comprando el producto. Y ahí vienen los elementos que ustedes dijeron. Suavidad, aroma, color, textura, etc. Pero, ¿por qué relacionaron todos esos elementos? Porque obviamente vieron a dos, que es un niño y una mascota. Ahora bien, eso en cuanto a la publicidad de este punto. Siguiente. Cuando vemos una bebida que se ve bien heladita, bien rica la bebida, y más si ha estado haciendo calor como en estos días, nos dan ganas de qué? De tomarla, ¿verdad? Ahora le cuento. Para hacer ese anuncio, lo que se hace es que se llena todo, 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 todo el envase de aceite. Después de que se llena todo el envase de aceite con un rociador, valga la redundancia, se rocilla la botella. Y por eso permite... Que se vea ese efecto. Que se vea ese efecto, como que si son gotitas de agua. Hágalo usted, saque una bebida de congelar, y usted va a ver que son chorros, ¿verdad? Pero que no se ven esas gotitas. ¿Qué estamos haciendo entonces? Jugando con su subconsciente para que su consciente termine comprando el producto. Esto es parte de lo que hace marketing tradicional y marketing digital. Poco a poco los voy a ir encaminando. Entonces, primera recomendación de tarea de este fin de semana. Ver la película Focus. Segunda recomendación de tarea de este fin de semana. Esa se va a tardar más, pero espero que no la vea toda, sino que solamente vea los primeros tres capítulos, cuatro capítulos. Hay una novela colombiana, que después México la agarró, la hizo parte de, y pues, hicieron por ahí algo, algo por ahí. Después viene Netflix, la agarra, y hace otro remasterizado, y se hizo algo bien. Pero la verdadera novela es colombiana. ¿Alguno de ustedes vieron la novela Hasta que la plata no se pare? Hasta que el dinero, hasta que la plata. Los que han visto hasta que la plata le separe, se van a ubicar. Los que no la han visto, se la recomiendo. Miguel, y en una novela se aprende mercadeo. ¡Wow! Le cuento rapidito lo que se aprende en mercadeo ahí. Ahí van ustedes a aprender. Dígame. Buenas noches, estoy incorporándome. Sí, de hecho, esa es como una versión de una novela mexicana, en el cual el campo fuerte es la venta de autos. Entonces, como que tenían el mejor vendedor o las propuestas. Entonces, buscaban estrategias de marketing para atraer nuevos clientes y seguir fidelizando a los que ya tenían. Gracias, Ana Maribel. Fíjese cómo se posicionó la empresa mexicana en la mente de Ana Maribel. Me dijo, esa película es una versión de una mexicana. Pues al revés, primero salió la colombiana y después México la adaptó. De hecho, la original colombiana la están dando en el dos a las doce. La anterior, anterior. Pónganse al día. No mentira. Fíjese que les recomiendo por lo siguiente. En el primer capítulo empieza a describir cuáles son los elementos de un vendedor. Describe un modelo que se conoce como AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Atención, interés, deseo, acción. El modelo AIDA es el modelo hoy por hoy que se conoce como el modelo más fuerte que ha habido en los modelos de publicidad. O sea, no le estoy diciendo es el único. Hay variedad de modelos. Pero este modelo es de los más fuertes. Porque lo primero que logra es la atención del consumidor. Después de que logró la atención, va a despertar el interés en la compra del producto. Después de que despertó el interés, logra un deseo donde usted ya no puede vivir sin ese producto hasta que lo lleva a una acción de compra. Eso, mantengámoslo por ahí en el tintero porque lo vamos a ir utilizando poco a poco. Entonces, dos recomendaciones para este fin de semana. Por favor, haga la tarea. Dedíquese tiempo. Y el aprendizaje también está a través de estos medios. Hago la aclaración. No se va a echar toda la novela. Porque son 150 y fracción de capítulos. Y por lo tanto, no va a poder hacer las tareas que tenga. No, son como 88. Mentira. Sí. Vean la versión colombiana. 150 y algo. Y se lo digo por experiencia de... De trabajo arduo, ¿verdad? Entonces... Dígame y dale. La pasaba viendo esa novela. Usted se volvió bien adicto a ella, quizás. Jamás. Jamás. En una vacación de Semana Santa me la eché toda. Entonces... Guau. Ok. Día y noche. Hay que ver. Sí. Es que aprovechamos el tiempo. Bien. Fíjese que se lo estoy dejando. Insisto, no la vea toda. Sino que de esos capítulos. Bueno, si usted la quiere ver, después hágalo. ¿Verdad? Pero lo estoy trayendo a colación por un punto. En el marketing lo vamos a ver en todos los ámbitos. Hay otra película que se llama La Familia Jonas. Véala también. Bien, es otra película. La Familia Jonas. Bien. Ya le dejé recomendaciones de tareas para el fin de semana. Para que después no vaya a decir, solo me dejan tareas de lectura. No, hasta le estoy diciendo, vaya y vea televisión. Diviértase, ¿verdad? Y aprendamos. Ok. Expresado lo anterior, podemos continuar con lo que conlleva este elemento del marketing. Donde hablábamos, insisto, de los productos, los servicios que ofrecemos. El día de ayer, algunos de ustedes, bueno, todos me comentaban qué productos tienen, qué servicios están ofreciendo. Y con base a eso, poco a poco lo vamos. Ok. Lo buscaré, José David. Y con base a eso, podemos ir desarrollándonos. Ahora bien, hasta acá tenemos lo que es el marketing. Pero viene la principal función. Y la principal función es obtener el mensaje correcto al segmento de cliente correcto a través de medios y métodos apropiados. Fíjese bien, a través de medios y métodos apropiados. Esto significa que no todos los medios nos convienen. Miguel, es que yo voy a hacer un anuncio y lo voy a hacer en radio. Dele, hágalo en radio. ¿De qué es su producto? Ah, es el funcionamiento de un dron. No sé si me acabo de dar a entender, ¿verdad? Ajá. Rapidito, o sea, estás bien, en radio es más barato. Bueno, ¿cómo le estoy explicando a la gente? En este momento el dron está volando sobre el volcán. Imagínese al dron elevándose sobre las montañas. Y estas montañas después usted las va a poder contemplar porque queda en la... No, ¿verdad? Por muy bonita voz que tenga el locutor, posiblemente no se lo imagine. Aunque, hago la aclaración, fue un medio muy utilizado porque aún se dieron radionovelas. Y en las radionovelas se escuchaban los estruendos de la lluvia y todo lo demás, el caballo que iba cabalgando, etcétera. Todo eso se escuchaba y se podía. Pero en anuncios cuesta un poquito más encontrar en la actualidad esa virtud que la voz nos transporte hasta el anuncio que queremos llevar. Por lo tanto, debemos utilizar los medios y los métodos apropiados. No nos podemos equivocar en esto porque si nos equivocamos llegamos al momento donde podemos fracasar. Por lo tanto, la evolución del marketing se desarrolló de esta manera. El primero fue el marketing 1.0 enfocado en el producto, decíamos, el día de ayer. ¿Qué hacía esto? Simplemente enfocado al producto 100%. Es decir, lo importante en este elemento era la producción, la producción, la producción, la producción, la producción. Después, el siguiente elemento enfocado al consumidor. Ah, ya se escucha bonito, ¿verdad? El 2.0. Porque sí, ya llevaba un enfoque de qué es lo que quería el consumidor. Pero al final terminaba también en el elemento de que íbamos a producir lo que fuera más económico, no esencialmente lo que el consumidor quisiera. Después viene el marketing 3.0. Y en el marketing 3.0 ya encontramos el enfoque en el valor de la marca. Y aquí me voy a detener unos minutitos más. ¿Por qué? Ejemplo, ¿cuántas personas brindan el servicio de administración de redes sociales? ¿Me presta los suyos, por favor? Porque ya no me alcanzaron los míos. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor agregado que usted le está dando a esto? Ah, es que yo administro la red social. Pero adicional a la red social, yo también le hago el diseño de su logo. Es un valor agregado. Miguel, ¿eso es una pérdida para nosotros? ¿O será una ganancia? No sé si me doy a entender. A veces lo podemos ver como una pérdida y posiblemente no lo sea, sino que sea una ganancia. Por lo tanto, vamos a ver el valor agregado. Ah, como valor agregado, nosotros le hacemos el envío completamente gratis. Ay, cuando escucha la palabra gratis me asusto. Sí. Porque digo yo, ¿cuánto me estarán cobrando solo por ponerle la palabra gratis? Porque el producto me costaba 5 dólares, pero el envío costaba 15. Entonces me dan el producto en 20 dólares, pero como me dice gratis. Sí. Y yo digo, vaya, está bien, mándelo. Ya, ¿cuántas veces nos ha sucedido? Y algunos sí son más sinceros y nos dicen, el producto le cuesta 15 dólares y 5 dólares de envío. Mándelo. Ya. Miguel, ¿y es correcto? Sí es correcto que automáticamente le carne al cliente el envío, le carne al cliente los datos que está utilizando, le carne al cliente el tiempo, le carne al cliente todo. Porque si no, ¿para qué tenemos un negocio? Si es solamente para, ah, me sobra la plata y el tiempo y por eso puse un negocio. Bueno, le felicito, ¿verdad? Bueno, la mayoría hemos puesto un negocio porque la plata no nos está sobrando, sino que la necesitamos. No es nuestro primer afán, pero sí la necesitamos. Porque sin plata, más hoy como están los huevos. Antes era pollo, frijoles, huevos. Hoy creo que ves al revés, frijoles, pollo y huevos en el toque, porque ya es más caro, ¿verdad? Entonces, dígame, Francisco. Buenas noches, profe. Yo le quiero hacer una consulta. Dígame. Hace un momentito mencionó ese ejemplo que puso de que a veces el producto le cuesta 5 dólares y el envío 15 dólares y al final eso se convierte en 20 dólares. Entonces, a criterio personal, quizás suyo, como sugerencia o como consejo, ¿cómo lo consideraría usted un poco como más correcto tratar de, digamos, en la forma de persuadir al cliente, planteárselo de la forma en que le voy a vender un servicio por 50 dólares, ¿verdad? Pero le voy a sumar el transporte, por decirle otros 50 dólares y al final se le hace un total de 100 dólares. Sería un poco más correcto detallárselo de la forma en que el producto le cuesta tanto, más con envío tanto y al final se le hace el total de o vender o sería más correcto hacerlo de la segunda forma que usted le explicó. De un solo 100 dólares y ahí le incluyo, ahí se le incluye ya va lo que usted acaba de mencionar, que se le incluye gratis, se le puede incluir otro valor agregado. Desde su punto de vista o opinión personal, ¿cuál sería como lo más correcto? Así, pero a criterio personal suyo, ¿verdad? Ya como profesional. Ok, gracias. Las dos. Y le explico por qué las dos. Ya voy, Ana Mancera. Y ya voy, José. ¿Por qué las dos? La primera. Por ejemplo, usted me acaba de hablar de 100 dólares, pero me habló de 50 dólares de envío. Si me habló de 50 dólares de envío, vengo yo y ya no se lo pedí. Porque le digo, no, me sale más barato ir a traerlo a mí. Pero es que, miren, nosotros estamos hasta en la unión. Ah, ahí sí. 50 dólares, perfecto, tráigamelo, por favor. Bueno, si usted me dice, no, es que yo estoy ubicado en la San Benito. Ah, perfecto, no se preocupe, yo lo llego a traer. ¿Cuánto voy a gastar en bus? A la San Benito. Estando, estoy hablando, estoy en San Martín, por decirle algo. Y voy para la San Benito, ¿cuánto habré gastado? Póngale por carro, con aire acondicionado, los buses, microbuses y todo. Cinco dólares. Y si me fui en carro, 10 dólares. Y me está cobrando 50, mejor voy yo. Entonces, en este sentido, va a depender 100% del valor del producto. Si se lo podemos incluir de una sola vez. Y cuando digo incluir, por ejemplo. Usted me está vendiendo equipo de cámaras de seguridad. Y usted me dice, mire, el equipo de las cámaras de seguridad le cuestan 50 dólares. Más la instalación le cuestan otros 50 dólares. Si usted observa, ahí en la instalación, usted ya me metió transporte. Usted ya me metió materiales. Tiempo. Ya incluyó tiempo, gracias. Ya incluyó todo lo demás. Pero yo digo, ah, 50 dólares, está bien. Prueba de ello, cuando hacemos un trabajo de albañilería, por ejemplo. Nos dice el albañil. Va a gastar en materiales 500 dólares y 450 que le voy a cobrar yo de mano de obra. Y decimos, está bien, no hay problema, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Si el producto es caro, automáticamente metámoslo ahí. Si el producto es un producto accesible, económico. Ejemplo, por decirle algo. No encuentro nada. Estoy vendiendo esta bocina, por ejemplo. Esta bocina, mejor le digo, miren, el costo de envío es de 2 dólares, 3 dólares, por ejemplo. Y yo se lo estoy dando adicional el costo de envío. ¿Por qué? Porque si yo la pongo en 15 dólares, yo ya no gané. Porque todos los demás la tienen en 10 y yo la puse en 15, ya se me fue el cliente. Mejor, se la pongo en un precio más económico, pero que él pague el envío. Entonces, va a depender 100% de eso, del valor del producto. Espero haber contestado. De acuerdo, muchas gracias. Para hacer mi ley. Ana Marcela. Yo siento desde mi experiencia personal. Por ejemplo, nosotros con mi esposo en la pandemia, nos dedicamos a vender gallinas. Y como en ese tiempo, o sea, la gente no podía salir. O sea, la gente prefería el domicilio. Y nosotros cobrábamos adicional el domicilio. Y claro, le quedaba el motociclista. Se le decían, la gallina vale 10 dólares y usted paga 3 dólares de envío. Pero cuando ya la economía se fue abriendo, que la gente ya podía salir. Ya no nos agarraban el domicilio, por ejemplo. Entonces, pues nos decían, ¿y el domicilio es gratis? Entonces, lo que nosotros hacíamos era subir el precio de la gallina, por ejemplo, a 12 dólares. Y decirle, el costo de envío solo es un dólar. Pero nosotros ya sabíamos que nuestros 10 dólares de la gallina ya estaban seguros. De ahí solo faltaba cobrarle el dólar adicional que era del envío del motociclista. Entonces, ellos ahí decían, ah, bueno, por un dólar me lo traen. Entonces, claro, lo pagaban. Pero nosotros ya sabíamos que era adicional. En el caso que vendíamos de dos gallinas en adelante, ya nos quedaba más ganancia. Porque les decíamos, 12 dólares cada gallina eran 24. Y solo pagábamos, y les cobrábamos un dólar extra de envío, ya nos quedaba a nosotros más, más ganancia. Entonces, siento que depende de la circunstancia de la situación y del producto. Si es servicio, como le mencionaba, se cobra tiempo. Por ejemplo, si uno da servicio de redes sociales y adicionalización de fotos, usted cobra por ese tiempo que va, por esa movilidad, ya sea embujo, en lo que sea, se cobra adicional. Excelente, gracias, Ana Marcela. Juan Carlos y después Gustavo. Sí, su opinión sobre qué. Ahora en la tarde yo estuve navegando un rato en Marketplace. Y pude ver la demanda de muchos productos que están ahí. Algunos aparecen con precios. Otros no aparecen con precios. Entonces, otro es como que, ah, en Inbox. Le doy el precio en Inbox. Entonces, yo siento de que de repente hay situaciones que nosotros generamos en una forma negativa, como en esa. Digamos, si yo andaba buscando, como el ejemplo que usted puso, una cámara de seguridad. Y yo digo, ah, esa cámara de seguridad, yo la vi en otra página que costaba 25 dólares. Pero acá, la misma me dice en Inbox. Entonces, si yo digo, ¿por qué no quieren dar el precio? Quiere decirte que la tienen más elevada. Quiere decirte que la tienen más cara. Y por el precio, o sea, cada vez que dicen, no doy el precio, o ponen cero, yo digo, entonces será porque la tienen más cara. Entonces, siento de que a veces provocamos nosotros situaciones negativas a lo que andamos buscando de promover una venta. O será que la gente anda promoviendo también este tipo de acciones como para generar un banco de datos de que pregunte y ya me queda su contacto. La primera, en el caso, la imagen es negativa al momento de no poner precio. Y al ser una imagen negativa por no poner precio, eso significa que va a afectar al momento de la venta. Esa es la primera. Yo recomiendo que siempre haya precio. Precio, excepto ejemplo, yo le estoy vendiendo un Lamborghini. Ahí yo le voy a poner sin precio, ¿verdad? Porque si usted está buscando un Lamborghini, ¿sabe cuánto le va a costar? De que no lo va a encontrar en 50 mil dólares, por decirle algo. O sea, ¿sabe cuánto va a estar este vehículo? Entonces, si el producto tiene un precio elevado y no es vehículo, sino que, por ejemplo, yo me dedico a vender herramientas de construcción. Y la herramienta de construcción, ejemplo, estoy utilizando un taladro inalámbrico y me cuesta 250 dólares. Ya le doy la palabra a los demás. Le cuesta 250 dólares. Yo ya sé que es el precio estándar. Yo mejor pongo el precio y así atraigo más clientes. Bueno, si yo no le pongo el precio a eso, me entra la desconfianza si el producto es bueno o es malo. Por lo tanto, mi recomendación es, si el producto es un precio elevadísimo, no lo pongamos. Porque también recordemos que ahí estamos jugando con nuestra seguridad de vida. Entonces, no lo pongamos. Pero si el producto es un precio accesible en el rango de los que están, pongámoslo y no habrá ningún problema. Eso es lo primero. Segundo, sí, lo que se busca en ocasiones es retomar la información de aquellos que están consultando. Y esto porque permite que dentro del algoritmo de informática, automáticamente a él le siga apareciendo esta información. Entonces, por lo tanto, se busca eso dentro de. Y tercero, casi siempre, y le voy a decir casi siempre, no siempre. Casi siempre el que vende un producto tiene más de tres perfiles. Casi siempre. Y aparentemente se está haciendo autocompetencia. Le voy a poner un ejemplo de autocompetencia. El pollito que creen que es salvadoreño, pero que no es salvadoreño, sino que es guatemalteco. Ajá. Con otro pollito que inicia con una D mayúscula. Ajá. Es el mismo pollito. Sí. Con la única diferencia que el pollito con la D mayúscula es... Para llevar. Para llevar y a un precio más económico. Pero es la misma salsita. Es la misma... Todo, ¿verdad? Pero el otro producto es el producto que obviamente tiene ya su nombre establecido, su marca establecida. ¿Se está haciendo competencia y se está votando los clientes? No. No. Fueron muy astutos. Gana A y gana B. ¿Y para dónde llega todo el producto? Al mismo. Para el C. ¿Sí? A y B se unieron y formaron C. Entonces, es válido también. Si usted me dice, Miguel, ¿es correcto que hagan eso? Yo le diría, si puede administrar 10 perfiles de una sola vez, hágalo. Y haga un monopolio de mercado. O sea, que para que cuando lo estén buscando, usted sea el que aparezca, 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 aparezca. En bienes inmobiliarios, eso existe. Y se lo digo con propiedad de causa. En bienes inmobiliarios hay una misma persona que administra más de 10 sitios. Y lo hace con ese objetivo. Espero haberle contestado, Juan Carlos. Más o menos. Bien. Gustavo. Después le contesto. Voy a ver cómo agregamos otros elementos. Ok. Solo para agregar quizás un poquito ahí con lo de eso, el ejemplo del pollito. Hasta donde he escuchado, el pollito de la D mayúscula es el pollo de segunda categoría, el que venden en esa situación. No sé si será cierto o será mentira. Chambre oficial. Qué mal. Pero lo que quería puntualizar es que dentro de lo que estamos viendo, no hemos puesto que yo como vendedor, no estoy vendiendo mi conocimiento. Y lo pongo como ejemplo, lo he leído en las redes sociales, llaman a un técnico de computadoras en una empresa a que arregle el servidor y llega, se tarda cinco minutos en encontrarle el problema y la solución y pasa la factura por dos mil dólares, por decirle algo. El gerente pregunta, ¿por qué tan caro? Es que 1999 es por lo que sabe de qué tornillo apretar en la computadora y un centavo o un dólar por el trabajo en sí. Lo que está vendiendo esta persona es su conocimiento y su profesionalismo en hacer su trabajo en el menor tiempo posible y con un cien por ciento de eficacia. Esa historia se le atribuye también a Henry Ford, que es a quien se conoce como fue el creador de esta historia, cuando estaba en todo su equipo de ensamblaje de vehículos y había un tornillo que estaba fallando. Entonces llama al ingeniero y le atribuyen esa historia y a DC han dado otra versión. Pero muy bueno el ejemplo, como recomendación, busquen Andrés Oppenheimer y busquen el valor de la marca, algo así se llama el tema. Búsquenlo, debe estar en la red, en YouTube. El valor de la marca de Andrés Oppenheimer. Hace un análisis muy bueno que tiene que ver con lo que está acá y es lo que está produciendo. Gracias, Gustavo. Bien, ¿alguien más me había levantado la mano? Bueno, había levantado la mano, no me la puede levantar porque estamos lejos, ¿verdad? Ok. Ok, yo había levantado la mano. Quizás solo vamos a abonar un poquito, ¿verdad? Que quizás cuando el negocio es pequeño, da el tiempo de contestar varios mensajes y no poner el precio. Pero si vemos que el negocio está creciendo, el poner el precio creo que es, el no poner precio es una pérdida de tiempo porque estar contestando mensajes por gente que no va a comprar, creo que ahí se va desperdiciando el, como dice uno, el tiempo es oro. Solo agregar eso, nada más. Excelente, gracias. José. Nada más agregar un poquito lo que han hablado los compañeros. Dígame. A veces también lo que suele suceder en esto de las redes, que el cliente no lee y creo que cultura de la mayoría de salvadoreños que solo leemos por leer y no interpretamos lo que estamos leyendo. En mi caso me promuevo un poco en la Maker Place y vendo cierto servicio y siempre puntualizo algo que dice. Desde, por poner un ejemplo, desde un dólar en adelante, ¿verdad? Que valga la redundancia. Y hay muchos que consultan y dicen, ¿cuál es el precio? Y todo vale un dólar. Y todo vale correcto. Entonces, creo que hasta ese punto también un tanto como lidiar con el cliente, se podría decir en ese aspecto de que a veces solo leen por leer. Sí, gracias, José. Bien, lo vamos a ver un poquito más adelante de estos que estaban mencionando. Después llegamos al 4.0, la era online. Al César Lodel César, hay una empresa en El Salvador que es una tienda por departamentos, que no voy a mencionar nombres, pero empieza con S y termina con N, que fue la primera tienda por departamentos y que acaba de construir una torre que es la más alta de El Salvador, etc. Ya no sigamos en detalles, pero bien. Letras rojas. Letras rojas. Ok. Esta empresa fue la primera que vendió online con el famoso web 2.0, donde podía comprar las personas de manera online. ¿Le estoy hablando así? Ni se pensaba pandemia, ni se pensaba nada de eso, cuando ellos ya estaban vendiendo vía online. Esta era del 4.0 del marketing fue muy buena. Fue cuando nace entre, bueno, entre las empresas que nacieron en esta era, nace Amazon con el señor Jeff Bebson. Es un personaje pobre, tiene un pan de fichita, ¿verdad? Por ahí, a tal grado que su gran empresa era una cochera y nada más. No tenía las bodegas que hoy tiene. Y él dijo, yo no necesito bodegas para distribuir los productos. Bueno, después se dio cuenta que sacaba más plata si tenía la bodega y desde la bodega central empezaba a mandar a todos lados. Así es que hizo que los distribuidores llegaran, dejaran su producto en sus bodegas y desde ahí él los está lanzando a todo el mundo. Así es que funcionó muy bien este marketing 4.0. Muy bueno. Ahora nos encontramos, algunos dicen que todavía ya estamos un poquito más avanzados, pero yo me voy a quedar acá con el marketing 5.0, que son las nuevas tecnologías. Ejemplo de nuevas tecnologías. ¿Cuántos hacemos negocios a través de un dispositivo y a través de una aplicación de color verde que empieza con W, llamado WhatsApp? ¿Cuántos? José, no sé si tenía la mano levantada o nuevamente. No, yo utilizo un poco eso de WhatsApp. Excelente, gracias. WhatsApp es hoy por hoy lo que más utilizamos y pongo el ejemplo porque usted pone una recarga en este momento. Ya voy, Alicia. Usted pone una recarga en este momento y le regalamos 30 días de WhatsApp ilimitado para mensajes, audios, etcétera. No llamadas, pero sí mensajes y audio. Por una recarga de uno o dos dólares dependiendo de la compañía con la que usted esté. Pero hoy WhatsApp se ha hecho fundamental en nuestro país. En otros países se ha hecho muy fundamental Telegram. Pero hoy por hoy en El Salvador, WhatsApp es uno de los principales que utilizamos en las nuevas tecnologías. Alcira. Camila. Alcira, ¿me iba a decir algo? Sí. Que realmente, o sea, el WhatsApp es una herramienta realmente que ocupamos hoy en día. Bastante para vender, o sea, los productos que he vendido prácticamente casi solo es por WhatsApp, ¿verdad? Exacto. Gracias. Entonces, comprobamos ahí que las nuevas tecnologías hoy están abriendo mercado y nos están permitiendo la producción y las ganancias, ¿verdad? Ahora vamos con esto, hermoso. Las 4P del Marketing Mix. Algunos mercadólogos dicen que no son 4. Algunos dicen que son 5. Algunos dicen que son 7. Llegaron algunos de decir que eran hasta 21P y hay otros que dicen que no son 4, sino que son 3. Pero lo más aceptado en la comunidad de los mercadólogos es las 4P del Marketing Mix. Voy a irme por la primera, que es en este orden que lo voy a mencionar, producto. El producto es producto o servicio, ¿verdad? Eso es fundamental. ¿Qué producto es el que yo estoy vendiendo? ¿Qué producto es el que yo tengo? Por ejemplo, yo me dedico solo a la venta de esta bocina, nada más. Este es mi producto. Ok. Si solo este es mi producto, eso significa que yo ya tengo mi mercado bien segmentado de este producto. Pero ¿quiénes pueden utilizar una bocina así? Sorprendentemente he visto que este mercado no ha sido explotado como se debería. Ejemplo. Antes de pandemia, los docentes ponían música en sus grados y tenían que andar una grabadora tamaño familiar y en la grabadora tamaño familiar que andaban, iban ahí cargándola de aula en aula. Y la ponían y obvio, esto permitía que ellos pudieran reproducir la música. ¿Cuántos docentes hay en una institución educativa? Por pequeña que sea, habrán de 10 a más docentes. Significa que probabilidades de compra de 10 a más en instituciones educativas. No sé si me estoy dando a entender. Tengo un solo producto y le voy a buscar las diferentes opciones o los diferentes nichos de mercado donde yo lo pueda vender. Y procurar hacer venta loca, decían las abuelitas, que yo llego a un lugar y vendo a granel. ¿Sí? No es que voy a ir, ah, voy a venderle uno y tal vez mañana vengo y le vendo. No, le llevo el producto y ya le dije, vea la novela y ahí va a ver algo de lo que le estoy mencionando y lo relaciona a usted. Llegaba este fulano a una oficina y empezaba a venderle a todas las mujeres que estaban dentro de la oficina. Lo mismo, usted está vendiendo bocinas, entonces dediquémosle ful a esto. Miguel, pero es que se me ocurrió que aparte de las bocinas voy a vender mouse y por lo tanto voy a darle fuerza. Ok, aquí ya nos metimos en un lío. ¿Por qué en un lío? Porque si yo ya tengo un producto estrella, debo tener cuidado de no matarlo por un producto secundario. ¿El mouse lo utilizarán todos? Quizás sí, quizás no. En cambio, la bocinita, usted solo necesita otro dispositivo, es decir, un teléfono y automáticamente usted la conecta vía Bluetooth. Por poner el ejemplo, usted adáptelo a su producto. Después de esto, del producto viene la otra P, que es el precio. Esto es un poquito complicado. Y le digo un poquito complicado porque a veces nos quedamos así como, ¿y en cuánto lo voy a dar? Si yo compré la bocina en cinco dólares, ¿en cuánto la tengo que dar? Normalmente lo que se recomienda es que usted le gane entre el 20 al 40% del valor del producto. Fíjese lo que acabo de decir. Normalmente se recomienda eso. Miguel, ¿y si yo le puedo ganar el 100%, el 150, el 200% al producto? ¿Debo hacerlo? Si le permite ganarle hasta el 300%, hágalo y bienvenido sea. ¿Ya? O sea, si usted llega y, ejemplo, nadie más está vendiendo bocinas, sino que el único que está vendiendo la bocina es usted. Y usted es el único importador directo. Por ejemplo, hay una empresa que vende electrodomésticos. Que esta empresa que vende electrodomésticos inicia con la letra O. Y termina con la letra S. Y también las letras son de color rojo. Espero que ya se hayan ubicado, ¿verdad? Esta empresa era exclusivo distribuidor de la marca Sony. Ellos venían, compraban en Panamá, traían el producto a El Salvador. Y solamente ellos podían vender la marca Sony en el país. Esa exclusividad le permitía establecer el precio de la marca Sony como mejor le parecía. Entonces, esa exclusividad es la que nos permite decir, ok, yo lo compré en un dólar, pero lo estoy vendiendo en 10. Y oferta, demanda. Si no hay nadie que esté ofertando, la demanda será mayor. Prueba de ello. Cuando estuvimos en pandemia, el galón de combustible llegó a costar unos 50, unos 80, algo así. ¿Se recuerdan? ¿Por qué valía tan poquito? Porque había demasiada oferta y poca demanda. Y el galón de alcohol gel hasta 15 dólares. Oferta, demanda. Ahí había demasiada demanda y poca oferta. Gracias por el ejemplo, ¿sí? El contraste, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el valor, ¿cómo lo vamos a establecer? Sacando todos los costos, fíjese. Y cuando le digo todos los costos, hasta el más mínimo. Miguel, ¿cuál sería el más mínimo? Digo, vi un fresco y me compré el fresco con una semita alta, ayúdame a vivir. Esos 50 centavos, 75 centavos o el dólar, lo que nos haya costado, hay que agregárselo al cliente. Porque es costo. No, Miguel, eso es mi alimentación. No, es un costo. ¿Sí? Agrégueselo. Es que le llamé por teléfono al cliente y la llamada se tardó tanto. Agrégueselo. Hay que ponerle la recarga al teléfono, hay que pagar el plan. Agrégueselo. No se lo regale. Después usted dice, si vendí mil dólares, ¿y por qué no tengo nada? Porque en los costos pequeñitos de la soda, del fresquito y de la semita, ayúdame a vivir, se nos fue la ganancia. ¿Sí? Entonces, en el caso del precio, debemos ser estrictos al momento de establecerlo. Yo no le voy a decir, gánele el 10%, el 20%. Usted sabe cuánto le va a ganar el producto que usted está vendiendo. Pero lo que sí le voy a decir es que ponga todos los costos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque quien lo debe pagar no es usted, es el cliente, es el consumidor. Y obviamente eso le va a permitir a usted tener una estabilidad. Porque a veces decimos, no, si es que yo lo vendo al 100% de ganancia, pero no la veo. Pues sí, si paga Uber para ir a dejar el producto, ¿cómo va a ver la ganancia? Bueno, la ganancia sí la vio el de Uber, ¿verdad? Y gracias por ayudar a la causa y ser parte de. Pero usted se quedó sin eso, pues. Entonces, por lo tanto, tengamos ese detalle. Siguiente elemento que encontramos, o la siguiente P, la plaza. En el caso de la plaza, es muy, muy importante. Cuando se estableció todo esto de marketing o de mercadeo, se decía, pero es que ahí la plaza debe ser un lugar físico. No, hoy ya lo descubrimos que de manera virtual estamos vendiendo. Y no necesitamos un lugar físico. La plaza es a donde yo voy a entregar y a donde estoy entregando sin mayor costo para mí. Ejemplo, la mayoría de las personas que hemos tenido, tenemos algún negocio, entregamos en un lugar que se llama Metro Galerías. Entregamos día miércoles y día sábados y cobramos remu día miércoles y día sábado también, ¿verdad? La mayoría. Traducido, usted va a Metro Galerías y usted se encuentra con una belleza de lugar en los días miércoles. Intente pasar por ahí en vehículo y es lo peor que puede hacer. Gracias, Aira. Y es lo peor que puede hacer. Intente entrar y también, si a usted no le gusta ir al mercado, pues lo invito. Vamos un día miércoles, un día sábado a Metro Galerías y disfrutemos del placer de estar allí. Y va a ver cuánta plata se mueve ahí también. Seamos realistas. Que ahí se mueve plata y plata en efectivo. Entonces, ¿por qué lo estoy trayendo a mención? Porque solo se entrega miércoles y sábado. Y esa es mi plaza. Ahora, Miguel, voy a aprender. No. Nos han hecho, todos los que venden a través de Mark Place u otra plataforma, nos han hecho que nosotros nos adecuemos al vendedor. Y nos dice, pero es que yo solo puedo entregar el día miércoles. Ay, está bien, voy a llegar el miércoles. Yo solo puedo entregar el sábado. Ay, está bien. Y llegamos el día sábado. ¿No que el cliente siempre tiene la razón? Le hacemos creer que tiene la razón. Pero la razón la tenemos nosotros los que estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la plaza tiene que ver con el lugar físico, pero también con el medio digital que estemos utilizando al momento de estar comercializando nuestro producto o nuestro servicio. Y, por último, la promoción. Algunos dicen que la palabra promoción no debería entrar acá. Otros dicen que sí, pero la palabra debería ser publicidad. Otros dicen que no debería ir por A o B razón. Pero la promoción es importante. ¿Por qué es importante la promoción? Porque, sorprendentemente, los salvadoreños somos consumistas. El segundo par al 50% de descuento. O vemos las letras grandes, ¿verdad? Del 2 por 1. Donde siempre hay uno que se derrite. Yo ya no dije nombre. Empieza con L, A y termina con A, ¿verdad? Siempre al 2 por 1. Mentiras. Usted va a comprar una banana split y no le dan 2. Pero ya no, ya no existe. Yo creo que ya no existe. Pero el rótulo está. Pero el rótulo está. Igual el 2 por 1 de... El 2 por 1 de... El rótulo ya no está. Esa promoción ya no está. Desde hace varios años, yo presté atención de que ya no decía eso. De siempre al 2 por 1. Me imagino que era por eso. Yo tuve una catedrática que trabajaba con ellos y nos comentaba que tenían ese problema, que la gente les reclamaba porque no aplicaban esa promoción de siempre al 2 por 1. Porque cuando usted compraba uno, le cobraban la mitad de lo que valían los dos. Sí, pero después se estableció como una política de mercado y política de empresa. Al ser una política, se puede mantener porque ya no era una promoción como tal y no era publicidad engañosa. Era política de la empresa. Entonces, son vacíos de ley. Donde se aprovecha. De hecho, usted llega y usted ve el 2 por 1. Vaya, en este momento. Ya le estoy haciendo publicidad. Le voy a cobrar después por mandarlo. Bueno, vaya, y usted va a ver que ahí dice 2 por 1. Que el 2 por 1 posiblemente solo sea en los medios galones o en los galones. Bueno, está y existe. Pero más que exista o no, en la mente de nosotros se encuentra esta promoción. Existente o no, está en nuestra mente. Por lo tanto, las promociones. Yo le recomendaría que las utilice. Pero por favor, que sea una promoción real. Y cuando le digo una promoción real, que el cliente se lo crea. No que el cliente crea que le esté estafando. Ejemplo. En un momento de la historia, yo vendí equipo informático. Y yo le decía, el combo, es decir, CPU, monitor, teclado, mouse, impresora, mueble. Le cuesta 200 dólares, por ejemplo. No valía eso, valía mucho más. Pero le cuesta 200 dólares. Venía la gente y me decía, pero es que mire, yo no quiero el monitor, yo no quiero, perdón, el mueble. Ni tampoco quiero la impresora. Ah, también el regulador de voltaje le daba, el UPS. No quiero eso. Y le decía, perfecto, descontémoslo. ¿Cuánto le voy a descontar? 25 dólares me cuesta el mueble. Y realmente eso me costaba. ¿Cuánto le voy a descontar? 25 dólares me cuesta la impresora. ¿Cuánto le voy a descontar? A esos productos yo no les estaba ganando. Esos los estaba regalando a precio de mercado. Perdón, a precio de costo. Donde yo les estaba ganando era en la computadora. No se les ganaba mucho. Solo 150 dólares por cada máquina vendida. Nada más. Entonces, me interesaba ganar en lo demás. No, si me decían que no lo querían, yo era feliz porque gastaba menos. Porque no tenía que ir a comprar ni la impresora, ni el UPS, ni el mueble. Y menos tenía que pagar para que lo instalaran. Porque hasta instalado se lo daba a la gente. Entonces, cuando me decían, no lo quiero el combo. Vaya, gracias. Cuando la gente veía que lo que se ahorraba eran menos de 100 dólares, me decían, no, entonces, pensándolo bien, mejor, déjelo. ¿Vendía Miguel? No, mi ganancia ya estaba en la computadora vendida con utilidad de 150 dólares. Ahí estaba. Entonces, a eso me refiero. Cuando usted dé una promoción, que sea una promoción que al descontarle, a usted no le afecte en lo más mínimo. Que a usted le salga igual, se lo compren o no. No sé si me di a entender. A eso me refiero cuando hablamos de promociones. Cecil, ¿nos iba a decir algo? No, sí, que muy bien está eso. Porque ya nos da más ideas sobre cómo vender. Porque a veces, bueno, a mí nunca se me había ocurrido eso. Y yo vendo casi similar a eso. Similar a eso. Bueno, entonces, sí, ya le voy cayendo ahí. Oye, muchas gracias. Buenas tardes, Mile. Ahí vamos. Bien. Un placer. No sé si ustedes sienten que el tiempo, pero yo personalmente no lo siento. Siento que vuela, ¿verdad? Entonces, para su servidor, un placer estar acá con ustedes una noche más. Llevamos dos de 16. Así es que nos vemos el día de mañana. Dios mediante. Cuídense. Feliz noche. Feliz provecho. Gracias. Que van a cenar en este momento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No pasaron listas. No pasaron listas. José, David, no se pasa listas, sino que el sistema automáticamente lo recaba la información. Ah, qué excelente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Feliz noche. Gracias, Eduardo. Gracias. 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 Gracias.